¿Qué pasa con el grupo mixto? Diez grupos salimos a medio minuto máximo. Hemos vuelto a manifestar nuestra queja porque pensamos que es un tiempo insuficiente para poder defender con una mínima coherencia nuestros posicionamientos. Desde la mesa sí que el presidente del Senado ha dicho que lo tiene en cuenta y que van a intentar buscar una fórmula para evitar la situación actual, que para nosotros es totalmente inviable poder tener un mínimo discurso para defender cualquier tipo de posicionamiento. También desde Compromís nos quejamos ya en su día por el bloqueo que ha tenido la mesa del Senado a la creación de la diputación permanente. Hoy de nuevo lo teníamos previsto presentar la queja de nuevo. Presentamos un recurso de amparo a la mesa que se nos contestó hace escasos días diciéndolos que lo tomarían en consideración porque no hay precedente, como ha habido hasta ahora, a la hora de paralizar la creación de la diputación permanente. Según el reglamento del Senado, tenía que ser inmediata después a la Constitución y el Partido Popular ha estado bloqueándola durante cuatro meses. Sabemos el por qué la bloqueó en su momento. Era por el caso Rita Barberá porque sabía perfectamente que en el momento que renovaran la diputación permanente tendrían que abordar la continuidad o no de esta senadora en su grupo. Pasó lo que pasó. Esta señora dejó de participar del Grupo Parlamentario Popular y a pesar de eso no han querido convocarla. La hubieran podido convocar esta semana perfectamente. La semana que viene ya han preferido dejarlo para el 25 de octubre, dándolo por hecho que sea esa fecha. Cuatro meses después de lo que tocaría. Las explicaciones tampoco han dado el por qué. No han explicado en ningún momento el por qué han estado paralizando la diputación permanente pero pensamos que es un hecho bastante grave que un partido unilateralmente haya estado tomando estas decisiones. También desde Compromís hemos pedido más de 15 comparecencias de todos los ministros en funciones de los ministros que durante este periodo de tiempo han estado en el Gobierno y han cesado. El caso del ministro Soria o el caso de la ministra Ana Pastor en su momento y ninguna de estas peticiones ha sido valorada. También pedimos la comparecencia de Rajoy y absolutamente ninguna de estas ha sido aceptada. Y también hoy hemos presentado por registro una propuesta de reforma del reglamento del Senado pidiendo que se cree la figura de los senadores no adscritos. Volvemos a reiterar la petición que hizo en su día la semana pasada el presidente de las Cortes Valencianas que ha manifestado la preocupación que existe en el Parlamento Valenciano ante esta situación anómala creada por la situación de la huida de Rita Barberá del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros reiteramos que no se nos puede castigar al grupo mixto con los despojos de otros grupos parlamentarios. Hay casos claros como el caso del Parlamento Valenciano donde un diputado en su caso que abandona su formación política o que es expulsado de la misma no pasa a considerarse un miembro del grupo mixto sino que pasa a considerarse simplemente un miembro no adscrito sin gozar de los privilegios que puede tener una persona por estar en un grupo parlamentario. Pensamos que los únicos privilegios, las únicas atribuciones que tiene que tener una persona que es expulsada o que abandona su grupo parlamentario es simplemente las mínimas que establece la Constitución. A nosotros a fecha de hoy tener senadores que han huido de su grupo parlamentario porque no se les ha expulsado sino que han huido esa precaria situación que tenemos en el grupo mixto todavía nos la perjudica más. Y también comunicar que en su día también se nos invitó por parte de En Comun Podema que pudiéramos participar de la petición de comisión de investigación a José María Aznar y desde el primer momento dijimos que sí, que nuestras dos firmas las tienen para esto, para lo que haga falta. Y por último, también pedimos en su día la retirada del busto que existe de Manuel Fraga delante del hemiciclo porque pensamos que eso atenta contra la ley de memoria histórica y la mesa decidió no aceptar nuestra petición ni tomarla en consideración. Entonces, nosotros ahora estamos valorando si esto puede ser objeto de ser llevado ante cualquier fiscalía por un incumplimiento de la ley de memoria histórica. Pensamos que, por lo menos, si deniegan nuestra petición, que estaba bien documentada en base a eso, a la ley de la memoria histórica, por lo menos que documentaran el porqué no toman en consideración nuestra propuesta. La respuesta simplemente ha sido una frase diciendo que no quieren valorar esta propuesta. Por lo tanto, pensamos que es susceptible de ser llevada ante la fiscalía y que sea la fiscalía que valore si se ha incumplido o no en este caso esta ley. Quería preguntarle, por el tema de lo de Aznar, dicen ustedes que también su grupo se va a sumar a esta iniciativa. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que el PP acceda a que se investiguen estos hechos, aunque hayan pasado tantos años? Y quería que me explicara un poco más, porque lo desconozco, discúlpeme, la petición que habían formulado de que se retire el busto de Fraga. ¿En qué estaba basada esa petición? Sí, obviamente, a la primera pregunta, el tema de que si esperamos que el PP se sume, desgraciadamente no. Si fuera otro tipo de partido político que actuara de manera libre o si tuviéramos casos en que se pudiera votar por parte de todo el Senado y el voto fuera secreto, pues posiblemente alguna fuga, imaginamos, que tendríamos. Porque también sabemos que en el PP habrá gente que se avergüence del papel que hizo Aznar en el trío de las Azores. Pero visto cómo funciona el PP, como una estructura jerárquica, férrea, donde nadie absolutamente se sale del guión, desgraciadamente pensamos que no va a prosperar porque el PP tiene una mayoría aquí. Aún así, pensamos que la denuncia tiene que estar aquí y hay otras vías, perfectamente, como ha comentado antes el senador Vila, para que pueda esto prosperar y llegar donde tenga que llegar. Esto es más que nada un hecho simbólico. Sabemos que una comisión de investigación también tiene las funciones que tiene y llega donde llega. Pero era más que nada poner en evidencia que también en el Senado se pueden pedir explicaciones a este tipo de comportamientos. Se puede hacer en el Congreso o se puede hacer directamente por los tribunales internacionales. Nosotros, de momento, esta petición sí que la firmamos y, más adelante, si solicitan nuestra adhesión a cualquier tipo de denuncia en tribunales internacionales, también la tendrán, por supuesto. ¿Puedo hacer en este caso la de coerencia? Sí, sí. Siempre que se nos reinvite, como en este caso, nosotros sí que pensamos que es una petición lógica y coherente. Por eso sí que estamos. La retirada del busto de Fraga, nosotros hicimos una petición escrita a la mesa y otra dirigida también a la presidenta del Senado, porque entendemos que una figura controvertida como esta, una figura de una persona que ha sido ministro franquista y sobre la cual hay más sombras que menos sobre su participación en crímenes de Estado, hay varios casos que ajuntamos en nuestro escrito, nosotros pedimos que esta persona no era una persona de consenso ni una persona de… y no tenía ningún tipo de figura especial aquí en el Senado, ni fue presidente del Senado, ni tuvo ningún tipo de relevancia especial para que tengamos que estar soportando ver su figura cada vez que salimos del Pleno. La ley de memoria histórica sí que es clara a la hora de pedir la retirada de insignias, bustos, figuras, recordatorios de personajes del franquismo. En este caso, nosotros pensamos que esta persona es un claro exponente del franquismo y en base a ello sí que pedimos que se retirara de donde está, porque no entendíamos tampoco el motivo por el que figura esta persona. Hay mucha gente que sufrió la represión gracias a su gestión directa política y pensamos que tiene que ser retirado. La Mesa del Senado, en lugar de articular el por qué no entiende que eso puede estar vulnerando la ley de memoria histórica, simplemente ha decidido no tomar en consideración nuestro escrito. Y pensamos que ante esa falta de argumentos no nos satisface esa no respuesta, por lo menos que hubieran respondido, y poder justificar el porqué de esa negativa. Nosotros, en base a esa ley, hicimos el escrito.